Pudimos ayer cerrar fechas ya con el club, que era lo que más nos preocupaba. Bueno, también una gran noticia que va a ser en el club atlético. Un evento hecho por Héctor Frank, Tito Frank, que es mi cuñado, donde él va a estar haciendo su último combate como amateur y ya pasa al profesionalismo, que también pasó a informar eso que es nuevo. Y bueno, con la gran noticia de poder combatir acá en Trenkelau, que es adelante de la gente, obviamente, bueno, voy a pelear yo de fondo, ahí estamos viendo si pelea mi hermano, que también es profesional, Roberto Adriel, y va a venir Jerónimo Vázquez, también, si Dios quiere, va a venir a pelear un chico que es profesional, que viene de pelear por Tice Sport en Buenos Aires, viene de ganar, es un invicto con ocho peleas, así que tiene una carrera muy linda, él es de Kemu-Kemu, también, así que, bueno, y después los chicos amateur y, bueno, chicos locales, ¿no? Lo que es cantidad de personas va a ser libre, así que estamos contentos con eso, ¿no? Porque por ahí nos juega también mucho a favor poder que vaya la gente, que pase una buena tarde, y bueno, también estamos contentos por poder, para que la gente participe, ¿no? y vea una velada de boxeo profesional. La verdad que he tenido una recuperación de, bueno, dos semanas sin actividad, en cero, para poder llegar bien al, bueno, a la pelea, ahora ya creo que, bueno, ya estoy al 100, voy a retomar los entrenamientos con todo, vengo, bueno, cuidándome con las comidas un poco, y bueno, tengo que acelerar cuanto antes, gracias a Dios me recuperé bien, ya el lunes retomamos con la actividad en el trabajo, ¿no? Nuevamente. ¿Hay una nueva oferta de pelea, novedades en relación a lo internacional? Hace 20 minutos me llamaron de Buenos Aires para poder pelear nuevamente en Estados Unidos, el 24 de septiembre, así que cerramos entre, hoy es jueves, perdón, sí, miércoles, creo que para lunes ya me confirman, si la pelea es hacer round, la voy a agarrar, vamos a estar combatiendo nuevamente en Estados Unidos, en Miami, nuevamente con la misma promotora que fui anteriormente, y bueno, nada, más que nunca enfocarme al 100%, es una pelea 6 rounds, sí es, sí se hace, así que, nada, dar todo lo mejor que se pueda. Hace un tiempo habías lanzado una rifa que se sortea hoy. La verdad que sí, la rifita que hemos estado haciendo para poder yo viajar a traer a Buenos Aires, de mi último combate que tenía el 28 de agosto, que casualmente, bueno, la bajé por el tema de mi lesión, la vamos a estar haciendo esta noche, ya se va a estar rifando el lechón, con, bueno, un vino, una gaseosa y pan, que déjame agradecerle a toda la gente de Trenquelauca en que participó, porque la verdad que hemos vendido varios números. Trenquelauce.